Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero escamos de los destinos turísticos de nuestro país, es sin duda el que se podría considerar como el para gente con más dinero, con más posibilidades económicas, es uno de los destinos más exclusivos. Según los datos del Fonatur, el gasto por persona, sin tomar en cuenta la ocupación hotelera, es de 700 dólares. Ahí estamos hablando de transportación, por ejemplo, algún deporte que se quiera hacer durante el día, la comida, así que es un destino verdaderamente caro, pero también es una maravilla y un orgullo de nuestro país. Ahí estuvo mi compañera Patti Everbush, nos preparó la siguiente nota y es una de las muchas formas de disfrutar Los Cabos. Estamos en el restaurante de Cortés, en Los Cabos, en el Hotel Sheraton y vamos a disfrutar de una muy rica cena. Este restaurante les ofrece una cocina francesa de adoctor combinada con los ingredientes locales de aquí de San José del Cabo. Estos drinks nos los dan en la barrita y son daiquiris. Este con fruta de la pasión y este con fresa. Buenas noches, bienvenidos. Es un plazo con la salida en casa y queremos empezar esta cena con unos caleros de pato. El pasto está confitado a la flor de tomillo. Nos acompaña una salsa que es un gastric de frutos rojos y vienen gratinados con un saballón. Y después otra opción que tenemos dentro de los restaurantes es una opción de pescado, que es algún fresco. El salón está preparado con una especie de tártaro con palmitos y mango. Y tenemos la opción de fresco tipo sashimi y una mousse de bocate. Tenemos ya dos opciones calientes. Uno es el risotto en tinta de calamar con pulpo confitado. Y estoy bien acompañado con un sartén de hongos, hongos orgánicos, como te decía, nuestros vegetales provienen de una huerta orgánica. Los cabos no solamente sol y playa o actividades máuticas. También podemos disfrutar del nado con delfines aquí con nuestros amigos de Cabo Dolphin y vamos a platicar con Ricardo. Pues sí, mira, aquí podemos tener la fortuna de nadar con delfines. Tenemos diferentes programas. Ofrecemos programas para gente que sabe nadar muy bien, para gente que tiene miedo a nadar en el área profunda y tenemos también programas para los niños. Al igual también tenemos un programa que es el entrenador por un día, que en este pasan seis horas con el entrenador aprendiendo todo acerca de lo que es un día del entrenador, ¿verdad? ¿Esa interacción con los delfines, por qué se recomienda? ¿Qué experiencias las que uno puede tener? Bueno, pues a la gente cuando termina de hacer sus programas sale muy alegre, muy motivada, muy relajada. El contacto con el delfines es algo como místico, lo sienten. Y bueno, la sensación de estar en el agua salada, en fin, todas las actividades que llegamos a realizar, pues es algo motivante, ¿no? Es algo que les encanta a la gente. Una vez que ya están listos allá abajo, baja un entrenador por cada grupo y los sube para darles una orientación previa acerca de lo que va a consistir su programa, las reglas que tenemos que seguir. Y posteriormente, pues, se les pone su chaleco y todo y los dirigimos hacia el agua, donde van a empezar a hacer sus actividades. Tomamos un paseo en lancha por el Mar de Cortés y descubrimos sus playas, la del beso y la del divorcio. Llegan las dos marejadas del Mar de Cortés y del Pacífico, llegan, chocan, se van el beso y se regresan a su lado. Por eso es que le llaman la playa del divorcio y la playa del amor. Una de las áreas que no pueden perderse cuando vengan al Sheraton, al Tienes Cabos, por supuesto, es su spa. Nosotros aquí en el spa, el nombre que tenemos es Cactus Spa. Está basado todo en áreas desérticas, manejamos mucho el concepto de decoración de cactus. Aquí en el Cactus Spa nosotros tenemos 11 cabinas de tratamientos, de las cuales 9 son para masajes, de ellas 3 son para faciales. Contamos con una camabiche, donde hacemos exfoliaciones corporales, exfoliaciones de chocolate, exfoliaciones de mango, de papaya. Como pudieron ver, esto es tan solo una probadita de cómo pueden disfrutar Baja California Sur. Los Cabos, una joya de México. Pues bueno, se la pasan mal, doña Everbush. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.